Una alegría celebrar esta noticia que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el JJ Aguirre, que tanto ha aportado a la salud, al conocimiento, a la formación de especialistas para nuestra patria, hoy día esté fortaleciendo de manera definitiva su vínculo con la red pública de salud. Quiero saludar, por cierto, a la rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Deves. Me acuerdo cuando conversamos y nos comprometimos conjuntamente en la inauguración del año académico del primer año de nuestro mandato, justamente de que el JJ iba a volver a la red pública durante nuestro gobierno y hoy día estamos cumpliendo. Saludo también al doctor Eduardo Tobar, a todas y todos los trabajadores, los funcionarios de este recinto, que además también atienden. Recién nos encontrábamos con dos TENS que habían estado atendiendo al compañero Guillermo Tellier en sus últimos días acá y con la Camila nos emocionamos porque venimos a verlo varias veces, a la Carol también, y sabemos lo bien que lo trataron y sabemos lo bien que se trata a todos los pacientes que están acá. Gracias. 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 Gracias.